Hola voy a hacer un saludo navideño para las siguientes personas Un saludo para Ichigo Kurosaki Un saludo para Kulua Soldik Un saludo para Vincent Valentine Un saludo para Terry Bogart Un saludo para Tiffany Lockhart Un saludo para Kami Wai Un saludo para Ash Crimson Un saludo para Keiko Kawaru O Kuga Aradokan como también se lo conoce Black Kaito Un saludo a Vladimir Un saludo a Vash Estampida Un saludo a Raj Jones Un saludo a Koshyot Stark Un saludo a Sketch Turner, Dorian Gray Trevor Belmont También conocido como Noriel Eloin Shiki Tono, un saludo para Shiki Tono Un saludo para Madara Uchiha Madara Uchiha Un saludo para Obito Uchiha Un saludo para Shen Wu Un saludo para Berguil Esparda Un saludo para Abel Knight Un saludo para Dégolas Un saludo para Jared Sparrow Un saludo para Loret Un saludo para Elisa de Blantorche O también su otra equivalente Que no están así porque son diferentes vidas Tamako Kaneda O Lina Lee Un saludo para Terga Un saludo para Elizabeth Leones Un saludo para Lin Yao Un saludo para Alan Walker Un saludo para Manfred Inboker Y Keiko Stroker Un saludo para Ardyn y Zunia Un saludo para Lorraus Y bueno Eso es todo Un saludo para mis queridos amigos, alegados y personería ¡Gracias! ¡Gracias!